¿Cómo estamos, mi gente? Te saludo a Alex, mañana a la vez de Combo Lethal nuevamente contigo. ¡Súbelo! Oye, este videíto lo voy a titular La realidad de la vida. ¿Cómo? La realidad de la vida, señores. Claro que sí. Escucha atentamente y ponga atención. Mucha atención. Todos sabemos dónde nacemos pero ninguno sabemos cuándo y dónde vamos a morir. ¿Ok? ¿Cómo? Sí, así como lo escuchaste. Nadie, nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe cuándo le va a tocar irse. ¿Ok? Lo que sí sabe es que un día se va a morir. Por ejemplo, estaba viendo el video de un par de videítos que me encantan, las canciones de John Sebastian. Estaba viendo también las canciones de Juan Gabriel y muchos artistas que se han muerto. Eso es de la falándula. ¿Tú me entiendes? Porque hay mucha gente que se ha muerto importante. Pero chequéate algo. Cuando te toca y te vas como dijo José María Napoleón Nada te llevarás cuando te marches cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedas tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. oye eso siente correr la sangre por tus venas señores no está fácil la verdad que no está fácil pero la verdad la cosa es de que tampoco puedes tú por ejemplo si llegas a una manera económica buena puedes derrochar dinero a manos abiertas como lo hizo este servidor que está aquí ¿verdad? lo bueno es que no me limité nada ayudar que puede ayudar y como te digo las bendiciones y las cosas las que recibes en el tiempo que tú menos espera pero lo que sí te puedo decir es de que tampoco te puedes poner a derrochar porque te puedes quedar sin nada también pero acuérdate una cosa cuando te vas no te llevas nada disfrutate págate unas vacaciones que yo creo que ya te las mereces vete de un viaje para allá vete a comer un restaurante bueno no todo es trabajar ok no todo es trabajar y hacer dinero porque acuérdate la vida se va la juventud se acaba y no regresa así es que ustedes saben esto se llama la realidad de la vida te lo dijo Lesslie Yara la bestia de convoletar no lo olvides haz bien como dijo ¿quién fue el que dijo? y no mires a quién este parece que era un uno de un comediante venezolano haz bien y no mires a quién ok recuerda que siempre es mejor dar que recibir mi gente una felicidad enorme que se siente así que te lo dijo otra nuevamente la bestia subelo vamos pal mambo